Estamos buscando la felicidad De una manera tan diferente Más no entendemos que Jesús Es quien puede darte la felicidad Todos los problemas Él resolverá Si estás en Dios no hay cosa que no puedas lograr Todo es posible si puedes creer Amigo, ten fe No hay nada imposible para Él Estamos buscando la felicidad De una manera tan diferente Más no entendemos que Jesús Es quien puede darte la felicidad Todos los problemas Él resolverá Si estás en Dios no hay cosa que no puedas lograr Todo es posible si puedes creer Amigo, ten fe No hay nada imposible para Él Amigo, ten fe Gracias.